¡Suscríbete al canal! 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 no me lo robaste me la robaste amigo no sean en los ayones viene gente viene gente no 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 lo vieron boludo 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 la catusca boludo le di a otro callate topo ah no ah no para hola kraken voy a grabar esto a ver si un franco da algún tiro no shangri yo ah 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 efe ah le rompo el culo a mi tío